Apenas 24 horas después de que los damnificados por la frontera se concentraran a las puertas del Palacio Autonómico exigiendo a las autoridades soluciones para la actual situación, la frontera ha vuelto a convertirse en foco de la actualidad ante el inmenso atasco que se ha producido desde pasadas las tres de esta tarde y que ha llegado a lo largo de la misma hasta la barriada de Miramar. Una aglomeración de vehículos que ha vuelto a impedir el tránsito normal, no sólo de vehículos particulares sino también del transporte público, obligando a las líneas de autobús que transitan por la zona a cambiar sus recorridos habituales después de que varios de los coches que cubren estos trayectos hayan quedado atrapados en el atasco. Interpeladas por la situación, fuentes de delegación del Gobierno han asegurado desconocer que se haya producido ninguna circunstancia extraordinaria que haya llevado a este colapso superior a los habituales en el entorno fronterizo. Tampoco hay respuesta hasta el momento a la petición realizada por los empresarios de abrir los seis carriles existentes para ayudar a que exista una mayor fluidez en el tránsito entre ambos países. Fuera del tráfico rodado en lo que se refiere al porteo a pie, un total de 1.800 personas se han dedicado al paso de mercancías entre Ceuta y Marruecos a lo largo de la mañana de este martes. Un paso que ha transcurrido sin incidentes reseñables, tal y como han indicado desde delegación del Gobierno a Ceuta Televisión.